Muy bien, genial. Attitudable abre las puertas a un nuevo mundo de personas curiosas que transforman vidas y la manera de crear sus trabajos. Hoy es un día muy feliz, estoy muy agradecida porque nos visita Luis Castellanos. Luis es autor de varios libros, filósofo de la ciencia e investigador, y hoy nos va a contar el libro, uno de sus primeros libros, La ciencia del lenguaje positivo. Hola Luis, bienvenido al podcast. Hola, ¿qué tal estás? Encantado de estar aquí contigo, de verdad, un verdadero placer contigo y con todos los que nos vayan a escuchar. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros toda tu sabiduría. Nos gustaría que, bueno, para empezarnos cuentes un poco cómo surgió la idea de este libro, que ya tiene un nombre fuerte sobre todo para mí y para todas las personas que nos dedicamos al lenguaje, La ciencia del lenguaje positivo. ¿Cómo fueron los orígenes? Los orígenes, como todo libro igual que tiene algo de ciencia e incluyes, primero investiga, trabaja y tiene algo que aportar al mundo. Luego, si tienes la fortuna de que alguna editorial se interesa por ti, pues entonces ya está el comienzo. En este caso fue así. Yo empecé a investigar el poder de las palabras positivas, negativas y neutras en el cerebro y lo apliqué en el mundo empresarial principalmente, también en el mundo del deporte y al final, pues por una serie de circunstancias de ese azar, pues Planeta, la editorial, con su grupo Paidós se interesó, vinieron a verme de Barcelona a Madrid y yo que tenía una mesa gigantesca, en mi despacho tengo una mesa que son de tres metros y medio, casi cuatro, por dos casi, pues había hecho un plano donde explicaba todo el proceso de investigación, desarrollo y las conclusiones a las que habíamos llegado de todo nuestro trabajo durante esos años. Y le gustó la idea de la editorial y nos pusimos directamente a trabajar, a adaptar el libro, que eso ya tiene otra historia. Una cosa es la idea y luego cómo empiezas a adaptar, a trabajar, pues ya eso es diferente. Pero fue muy bonito porque la editorial apostó mucho por nosotros y Elizabeth, que es la persona que nombro mucho, que es mi editora, pues fue altamente generosa, amable y me enseñó la senda para escribir, porque una cosa es que escribas para publicar científicamente o una tesis doctoral o una memoria de cienciatura o cualquier otro elemento y después poderte a escribir y a comunicar resultados de una investigación científica y que a la gente, pues bueno, le apetezca leerlo, que es la clave. Exacto, claro. La editorial está muy bien. La editorial está muy bien. Qué genio. Y en la tapa del libro, que hay un frasco con nueve palabras, creo, ¿no? Sí. ¿Esas palabras las elegiste por algo en especial? ¿Son tus palabras favoritas? Bueno, había algunas de ellas que eran favoritas. Se estuvo barajando un poco la posibilidad, porque en el fondo cuando hablábamos de lenguaje decíamos que el lenguaje es salud. Con el lenguaje te puedes tratar bien o te puedes tratar mal. Te puedes curar o te puedes enfermar. Puedes curar a otros o puedes hacer enfermar a otros. Por lo tanto, pensábamos cuál podía ser la portada de ese libro, ¿no? Y es interesante que haya un frasco y que tenga palabras que uno de vez en cuando se pueda dar una dosis. Y las palabras no tienen que ser trascendentales, muchas de ellas. Son palabras que algunas pueden ser cotidianas, pero que también, si sabemos tomarlas en buenas dosis, pues nos puede cambiar la mirada sobre el mundo. Y al final, pues entre la editorial y nosotros dijimos, bueno, pues estas también. Bueno, pues vamos a dejar estas. No vamos a poner todas las grandes y locuentes, todas las palabras. No, bueno, pues hay de todo un poquito. Bueno, pues eso es. Eso es algo que puede estar, bueno, que puede ser útil. Porque en el fondo el lenguaje tiene eso, que tiene una utilidad muy concreta. Exacto. Y como dices en uno de los capítulos del libro, en distintos idiomas, está comprobado que hay más palabras positivas que negativas, ¿no? En general. Lo que ocurre es que nosotros intentamos, claro, esto es un mundo de supervivencia. Si constantemente estuviésemos atados a las palabras negativas o a las emociones negativas, que son más que las emociones positivas, claro, el mundo se nos puede hacer puesta arriba, muy difícil y quizá no sé si estaríamos aquí. Por lo tanto, lo que sí hemos podido hacer a través del propio lenguaje es elegir cómo podemos ir construyendo un mundo que sea cada vez mucho mejor para nosotros. No es utópico, no es ideal y seguro que además podemos cambiar y tendremos que cambiar el mundo. Pero es positivo, lo voy a decir. Pero lo que ha hecho el lenguaje ha sido favorecer un sistema de supervivencia mucho mejor. Y eso yo creo que se agradece por el lenguaje. Y el lenguaje, es verdad que tenemos muchas palabras asociadas a valores positivos que a valores negativos. Hay más palabras asociadas al amor, al cariño, a la cordialidad, al afecto, al odio, a la vengancia, a la venganza, amor. Y ahí eso nos hace sobrevivir. Hay mucho dolor en el mundo. No todo el mundo es bueno, pero sin embargo hay mucho lenguaje que ayuda a que sobrevivamos en circunstancias muy complejas de la vida. Digamos, bueno, pues tenemos futuro. Claro. Las palabras son esperanzas activas. Las palabras positivas. Qué lindo. ¿Y cómo cuesta a veces? Porque en el día a día, yo por ejemplo observo a mis hijos o a mí misma, uno se dice palabras como ¿por qué tonta? ¿O por qué hice esto? ¿Y cómo puedo usar estas palabras que de alguna manera no son positivas y no me ayudan en pequeñas pavadas, ¿no? Que uno pueda hacer mal o equivocarse y cuesta más porque constantemente uno se lo está diciendo. Sí. ¿Cómo mejoras? Aquí estamos hablando del lenguaje interior, del habla interior y del monólogo interno que hemos creado a lo largo de la historia de nuestra pequeña y corta vida. Entonces, claro, muchas veces decimos, bueno, claro, cuando tenemos el nuevo ser soy tonto en vez de estoy un poco tonto, pues ya estás dándole como una esencia, una sustancia. Soy, no soy eso. Hoy ha ocurrido eso. Pero como se nos ha dicho desde pequeño, pues al final queda más el nuevo ser que el nuevo estar y parece que somos eso y no somos eso. Entonces, el verbo ser tiene una condicionalidad en el lenguaje que es muy importante, que es una condicionalidad que parece que atrapa todo el tiempo. Soy eso, soy desde que nazco hasta que muero y aquí hay un refrán que dice soy genio y figura hasta la sepultura. Eso no es cierto. No soy genio y figura hasta la sepultura y hoy ha podido ocurrir esto pero no soy esto. Y luego hay una cosa fundamental para salir de ese bucle. Es que somos vulnerables y no somos perfectos. Por tanto, como no somos perfectos lo que tenemos que aprender es a perdonarnos a nosotros mismos, a ser un poco más compasivos con nuestros propios errores, con lo que está ocurriendo y añadirle una pizquita del sentido de humor. Una pizquita es como una pizquita de sal para darle gusto a la vida. Pues si le echas un poquito de sentido de humor, yo no tengo mucho sentido de humor. Yo cuando nací le dije a mi madre ¿qué hago aquí? Esto es un mundo muy oscuro, me parece que no sé si quiero volver a donde estaba antes. Y se puede aprender, ¿no? Se puede aprender ese sentido de humor poco a poco. Es decir, tampoco tienes... Es decir, desdramaticemos, vamos a quitarle drama a lo que ha ocurrido, aunque sea un poquitín. Porque cuando le quitas un poquitín hay un espacio nuevo para generar y para introducir, aunque sea otra palabra, una sola palabra. Tengo en cuenta que una palabra tiene una magia especial. Es el arte de llevarte a una acción. Y una palabra también tiene otra característica. Aparte de llevarte a una acción que es una pequeña historia. Cada palabra que elegimos es una pequeña historia. Un beso es una pequeña historia porque detrás hay un hombre, la pareja, tu hijo, un compañero. Ahí son pequeñas historias. Entonces, esas pequeñas historias son muy importantes que dejemos un huequecito para que entren ahí. Entonces, eso yo creo que es una de las pequeñas claves. Primero, no martirizarse, no dramatizar. Y si quieres dramatizar, pues haz como cuando se hagas pequeño. Te irás al suelo, pataleas junto a tu hijo y ahí en el suelo con tus años y pataleas, desfógate y empieza a generar un pequeño hueco aunque sea para una sola palabra. Un espacio. Somos seres espaciales. Somos personas que caminamos por el mundo, que vamos ocupando un espacio detrás de otro. Y las palabras son nuestros compañeros de viaje. Cierto. O no dramaticemos. Un poquito sentir humor. Si no, nos tiramos al suelo. En la calle también. Ahí en la Gran Vía, no sé cómo, cuál es la calle más grande que pueda haber ahí en... En Argen, Buenos Aires, en una avenida. Buenos Aires. Sí, la Gran Vía o como la Avenida 9 de Julio aquí quizás. Exactamente. Pues eso, la Avenida 9 de Julio. Pues te tumbas ahí y empieza a patalear. Porque es que muchas veces dramatizamos por cosas que no son necesarias. Sí, y realmente nos hacen daño, ¿no? Porque es esa palabra que no ayuda y nos obstaculiza. Como dices tú, las historias que nos hacen ser quienes somos y cuando cuentas esa historia de amigos o de cuando también podemos tener del colegio o de cuando éramos niños, cómo de alguna manera el recuerdo de esos momentos vividos tan lindos nos hacen, nos ayudan positivamente a estar hoy quizás mejor, aunque por ejemplo en este momento aquí estamos en pandemia, no con una vida normal, pero recordar eso, hacerlo vivo, nos ayuda en este tipo de lenguaje. El recuerdo está bien si el recuerdo es positivo, pero hay ciertas características del tiempo que estudió muy bien en Filiz Zimbardo, un circo norteamericano que estudiaba si el ser humano está orientado hacia el pasado o hacia el presente o hacia el futuro y cuál es mejor. Si te orientas hacia el pasado, ese tiene que estar ya reconciliado contigo, tiene que ser un buen pasado. Si es al presente, tiene que tener una parte hedónica pero también una parte de posibilidad de futuro, porque hay mucha gente en el futuro que nos está esperando, que tiene vida y que necesita ser salvado ahora. Actuamos ahora para salvar ese futuro, por lo tanto, no podemos vivir un presente como si fuera carpe diem y hedónico. Tiene que tener una parte hedónica de disfrutar ese presente, pero tiene que tener una parte de decir, salvo ese futuro también, cuál es mi compromiso con ese futuro, porque hay gente en el futuro que nos está esperando y que ayuda a nuestra vida aquí y ahora, como tú has sido futuro de otras generaciones. Entonces, es importante cuando miramos hacia atrás, no mucho tiempo, justo, porque lo que se necesita es el presente y ese presente orientado hacia el futuro. En una situación como la de ahora, la pandémica, se nos meten en una escasez de lenguaje, que es más dolor, sufrimiento, muerte, medidas, y eso nos evita, nos hurta en parte o nos roba, si se puede decir, parte de esa creatividad, porque el lenguaje, la labor principal del lenguaje es mirar el mundo, pero también crearlo. Cuando tú miras al mundo por primera vez y no existe esa palabra, tú creas esa palabra y estás creando ese mundo. Cuando tú por primera vez alguien dijo beso, que son los originales que aparecen en mi tercer libro, es decir, alguien lo tuvo que decir por primera vez. Igual yo vi a mi mujer, que no era mi mujer, imagínate, que era mi compañera, pero tampoco sabíamos si era compañera porque no habíamos puesto nombre y que estaba acariciando y que estaba besando y de repente esa emoción de ver el beso, empecé a pensar y dije, anda, ¿qué sentimiento me está generando? Es un sentimiento que no sé ni cómo llamarlo, pero ¿qué es eso que ha hecho con la boca? ¿Cómo lo podemos llamar? Beso. Imagínate que al principio sería un gruñido o lo que fuera, pero claro, los nombres dieron realidad a las cosas, pero la herencia, el negado del ser humano son esos nombres, esos originales que han ido a lo largo de la historia de la humanidad diciendo lo que ha sido valioso para nosotros, un beso, un abrazo, una caricia, una ternura, por supuesto que hay originales negativos, el odio, la venganza, pero lo que más ha durado y lo vemos simplemente cuando vemos a un niño, casi todos los seres humanos cuando ven a un niño o a un bebé animal también o hasta una planta pequeñita, la mente es como ¡guau! Y eso es el lenguaje, es un guau de la vida. Eso es el lenguaje. Es cierto. Lenguaje positivo, un guau de la vida. Claro, está bueno. Y como, también como mencionas en el libro, uno lo puede ir entrenando porque también por ahí va perdiendo o olvidándose de algunas palabras positivas o ese lenguaje que nos hace bien. Vos, tú escribes en el libro un plan de vuelo que recomiendas para poder poner en práctica de forma más consciente este lenguaje. ¿Nos puedes explicar un poquito? Sí, mira, ahí empezó un poco... Ya existían muchos trabajos anteriormente, se estaba trabajando mucho lo que era la inteligencia emocional que en parte nos llevaba a pensar que, como decía Antonio Damasio, que es el marido experto en emociones, claro, si no tuviésemos emociones tampoco pensaremos racionalmente, pero volcarnos excesivamente a las emociones pues tampoco nos hace pensar con claridad, tener lógica para argumentar. Nos podemos entrampar por las emociones. De eso habló en el segundo y en el tercer libro porque me parecía muy interesante. Pero en ese momento la estructura que se estaba trabajando me pareció muy adecuada porque la íbamos a llevar después para cuando escribimos el segundo libro educar el emoji positivo a los colegios y los colegios estaban trabajando en aquel entonces la inteligencia emocional y a mí lo que me gusta mucho es sintonizar con el lado favorable allí donde vas. Si están trabajando algo, trabaja con ello. Tú llegas a colaborar con la gente, a cooperar, no llegas a imponer tu criterio. Entonces ese plan de vuelo tenía mucho que ver originalmente con el plan de vuelo que ya estaba funcionando socialmente y lo primero que en ese plan de vuelo se decía es que toma conciencia. ¿Cómo podemos tomar conciencia de las emociones? En este caso, ¿cómo podemos tomar conciencia del lenguaje? Porque de cada palabra lo que explica es un original, una emoción que se sintió hace muchísimos miles de años con ese primer beso, con ese primer abrazo, con esa primera caricia. Entonces, toma conciencia del lenguaje que tú estás teniendo y es muy importante saber cuál es el lenguaje porque como ya estamos en el lenguaje cotidianamente, nunca pensamos cuál es nuestro lenguaje. Decimos, como soy yo y ya llevo tantos años con él, no voy a dudar de él, no voy a dudar de mis pensamientos. No puede ser. Entonces dijimos, bueno, primero hay que tomar conciencia de ese lenguaje, hacerte una lista de comprobación de cómo hablas, grabarte, estar con un amigo o con un hijo y permitirte grabar para darte cuenta de cómo son tus palabras, tus tiempos verbales, si haces referencia al pasado, al presente, al futuro, si estás reconciliado con el pasado o no. Todas esas cosas que parece que no son importantes pero que son importantes. Una vez que tomas conciencia del lenguaje es cuando ya puedes intervenir. Si no has tomado conciencia del lenguaje no puedes entrar. Entonces, el segundo paso es la intervención. La intervención es la regulación del lenguaje. Es decir, la capacidad de escoger palabras. Lo que decíamos antes, genera un hueco nuevo para escoger una palabra. Mira el diccionario de sinónimos y antónimos. Si estás con una palabra muy negativa, busca el antónimo a ver si encuentras la positiva. Porque todo esto es entrenamiento. El cerebro es entrenamiento. Te entrenas todos los días y te levantas y te entrenas luchándote, lavándote, yendo al baño, pues puestos los dientes como se puede todo el mundo como ejemplo. Y si quieres hacer dieta y los deportistas pues hay que entrenar nuestro cerebro. Entonces, por eso, para tomas conciencia el entrenamiento segundo es elegir. Escoger una palabra. Esa palabra que pueda introducirte de alguna manera en ese lado favorable de las cosas. Una vez que ya has escogido entras en el tercer punto. Y a mí este me parece muy importante aunque nombro tres partes en el plan de vuelo aquí voy a lombar cinco. La tercera es la capacidad de tener autonomía. Es decir, que mis propias palabras no me influyan tanto. Es lo que nos pasa. Soy inútil, no lo voy a conseguir, no estoy preparado para ello, no es el momento adecuado que te estás diciendo a ti mismo, pero si, mira qué bajito es si quieres jugar al baloncesto. Tantas cosas que nos decimos que al final nos hacemos daño o que nos dicen los demás, los padres, no vas a ser bueno con las notas que estás sacando, con el comportamiento que estás teniendo, no estás cumpliendo no sé qué, que al final te restan esa autonomía y esa libertad. Porque el tercer punto es la libertad. Sentirte más o menos libre para poder tener la vida que tú deseas tener. Eso está asociado mucho a una investigación que se hizo cuando la gente va a morir, qué es lo que echa en falta, qué cosas se hubiese cambiado. Eso otro día si hacemos otro Zoom podemos mirar y hablar de ello porque es muy interesante. tomas conciencia, escoges y regulas para tener autonomía y libertad y entonces empiezas a trabajar las habilidades. Habilidades de lenguaje para poderte relacionar con las personas. ¿Cuáles son las mejores habilidades en tu casa, con tu familia? ¿Cuáles son las mejores habilidades del lenguaje que puedes tener con tu trabajo? ¿Cuáles pueden ser las mejores habilidades que puedes tener con tus amigos? Cuando vas por la calle, una habilidad del lenguaje puede ser tener un gesto abierto cuando recibes esa habilidad de la mano y sonreírle. Es decir, hay muchas habilidades que tú puedes enumerar porque si no trabajas todo eso al final no tienes habilidades, es decir, no has construido un hábito. Y el quinto elemento después de las habilidades son las competencias. Competencias para transformar el mundo. Esas competencias lingüísticas para hacer que el mundo en el que vives sea mejor. Es una persona competente en el sentido que quieres aportar algo, quieres dejar legado, quieres hacer historia. Aunque sea una historia pequeñita que es la que vale, que es la tuya. Y entonces ya te estás dando cuenta que empiezas a dominar tu vida. Es un dominio vital. Entonces, esos cinco pasos para mí son importantes. Tomar conciencia, regular, tener autonomía, libertad, tener las habilidades y esos hábitos que te van a hacer en cada área de tu vida para tener después unas competencias para poder transformar el mundo. Es decir, tienes que ser competente para darte cuenta que tú no vives en el mundo de la impotencia, sino que vives en el mundo de la competencia. Entonces, eso te puedo decir, soy una persona que puedo dejar legado, que puedo hacer historia. Claro. Y rodearse también de gente que quizás también piense o... Bueno, si estamos, como dices, en nuestra familia, uno mismo también puede ser el faro que ayude a que todos podamos utilizar mejores palabras o palabras positivas. Sí, claro. Ya tú eres el protagonista, por lo tanto, puedes dar. Y en los momentos vulnerables que van a ocurrir, porque aquí ocurre algo... Claro, tenemos momentos ágios pero luego viene un golpe, el que sea. Mira qué mal he hecho, esto al final no lo voy a conseguir, quieres volver otra vez a la vida anterior, como dices, ya veremos el lenguaje para tanto. Tienes que resistir. Pero también se has quedado una pequeña comunidad que sea la comunidad familiar de tus hijos que en un momento te vengan al lado y te digan mamá, pero porfa, si no pasa nada, venga, vamos a seguir caminando. Y te da la mano o un abrazo o un beso y eso otra vez te vuelve al lugar al que quieres estar y al que también quieres llegar. Y eso es porque has quedado una pequeña comunidad. Y sobre todo lo que decíamos antes, sin dramatizar, sin culpabilizar a nadie, sin buscar excusas, sin quejas. Es decir, es una comunidad que aceptamos la vulnerabilidad y la libertad dentro de esa vulnerabilidad para ir simplemente creciendo un poquito a poco. Claro, y que la vulnerabilidad no es debilidad, sino parte del proceso y del ser humano. es que somos vulnerables. Todo lo que hemos hecho está hecho porque vamos a morir. Si piensas, la economía está diseñada para la muerte más que para la vida. Hazte un plan de pensiones, de ahorra, que parece que todo el futuro es como una cosa. y si ya puedes dejar ir a hacer tu epitacio, mucho mejor. Cuando naces, ¿a cuál va a ser tu epitacio? Se lo preguntamos a alguien llegado. Y hacemos muchas cosas porque tenemos y sabemos que vamos a morir. Nos casamos, estudiamos una carrera, buscamos cómo podemos diseñar nuestro futuro, vemos en qué vamos a trabajar, en los gustos, las apetencias, en los valores. Cada uno se lo plantea de forma diferente porque sabemos que vamos a dejar. Nacemos, crecemos y morimos. Otra cosa sería que si supiéramos que vamos a vivir muchísimos años, ¿cómo serían nuestras reservas emocionales, nuestras reservas físicas, nuestras reservas mentales? ¿Qué cambiaría? Eso sería una buena pregunta, ¿no? Saber porque nuestra orientación es una orientación temporal. Si el tiempo no existiera como lo pensamos, igual cambiaría muchas cosas. Claro, ¿cómo nos reinventaríamos o evolucionaríamos, ¿no? Distinto. Sí, eso es. Luis, ¿y tienes alguna palabra preferida o alguna palabra que te guste más de todas o en las que por ahí alguna que utilices más? Hay varias palabras. Me preguntan siempre mucho esto, me encanta. Porque me preguntan, hay una palabra que cada uno tiene que empezar a escoger la suya. Por eso digo que el segundo paso siempre es escoger, elegir. Hay una palabra que me gusta mucho que la nombro yo, que sí. Se habla mucho del no, que el no te era libre, que el no te era tener mayor autoestima, que el no, digo, sí, vale, pues a mí el sí. El sí significa que sí hago una entrevista contigo, que sí puedo colaborar con otros en el puesto de trabajo, que sí puedo relacionarme mejor con mis hijos, con mi familia, con mis amigos, que sí podemos viajar, que sí podemos hacer muchas cosas. El sí genera conexiones, nuevos mundos, nuevas experiencias y curiosidad. Los noes están para cuidarlos. Hay que saber a quién decir no y cuándo hay que decir no. Por lo tanto, el no exige ese respeto que muchas veces perdemos porque estamos muy acostumbrados a decir no y el no cierra puertas, cierra futuro, cierra horizonte. Hasta al cerebro el no le sienta bastante mal, ¿no? Porque no hagamos un poco. Es necesario un momento cuando estás educando y aprendizas y no cruces en rojo. Bueno, ya pondremos... Pues claro, si estás y empiezas, sería preferible y de repente ya cruzas el rojo, no puedes, ¿no? Pero el no ya, según vamos alcanzando ese dominio del lenguaje, el no es una palabra que hay que saber cuidar. Es una palabra que exige mucho respeto y el sí, aunque también es una palabra que cuidas y tiene respeto, el sí es como la apertura al mundo porque siempre puedes decir no en un momento dado. Si alguien te engaña, tú le has dicho que sí, bueno, ¿vale? De acuerdo, pero yo sigo siendo dueño y señor de mi vida porque si digo no, ya no soy tan dueño como parece porque estoy cerrando muchas veces posibilidades. Hay que saber cuándo tengo que decir no y sobre todo hay que decir muchos más sí es en la vida. Así es, más abierto. Ah, me encantó. Por ejemplo, si ya vamos con otra de las siguientes palabras es que la siguiente palabra es paz y es una palabra que hay que decir sí. Cada vez que me levanto cada mañana que yo pueda aportar un poquito de paz en este día, ¿cómo va a ser mi aporte de paz? Ese es un sí. Un sí a la vida y un sí a aportar paz, seriedad, tranquilidad, calma, generosidad, amabilidad. A mí la paz es decir ¿qué puedo hacer yo por aportar un poquito de paz? Esa es la otra palabra que me gusta. Me encantó, divina. Me encantó y también como como traductora el escoger las palabras o tratar de escoger las palabras más adecuadas también es un gran desafío y es una tarea muy importante de la profesión. Exactamente. En el tercer libro que es el lenguaje de la felicidad se habla como la felicidad es la capacidad de escoger la palabra en cada momento y en cada día para que tú actúes creativamente en los acontecimientos porque la felicidad no es simplemente el camino o el final o la meta son decisiones que voy tomando constantemente y permanentemente es la sintonía es decir sintonizo con el lado favorable decido que en este momento yo soy una persona que estoy aportando felicidad porque aporto paz y que la felicidad está llevando a la plenitud a mi plenitud y a la plenitud a otras personas que soy capaz de atender a sus sueños y eso es día a día y son actos conscientes no son actos emocionales la felicidad es un acto consciente porque vamos a sufrir nadie va a quitar el sufrimiento del medio ni el dolor y nadie te va a quitar que te quieran vender todo lo vendible por el mundo que parece que y sales y que parece que la felicidad se compra no, la felicidad no se compra porque es la voluntad tuya de cambiar los hechos que están ocurriendo a tu alrededor y que están ocurriendo dentro de ti entonces claro eso requiere un acto de la voluntad un acto consciente un acto inteligente exacto Luis y también estás escribiendo otro nuevo libro si el cuarto si estoy creando ya una metodología y ya veremos como lo titulamos pero es es probablemente más una metodología concreta con todas las acciones que a lo largo de estos años hemos visto que pueden ayudar porque no todo el mundo le gusta meditar no todo el mundo le gusta reflexionar no todo el mundo le gusta pasear no todo el mundo le gusta hacer deporte lo importante es que somos diferentes porque somos individuos pero hay algo que nos une a todos es decir que todos tenemos el mismo valor 7.800 millones de personas que somos más o menos valemos igual es tan importante la justicia para nosotros el amor la pasión la ternura que igual se pueden encontrar caminos cuando sintonizamos con la parte que tiene cada uno donde eso pueda ser accesible y hay que contar caminos el tercer libro es también un libro de caminos y el cuarto es como continuar al principio yo pensaba que iba a cerrar porque era una trilogía los tres libros el lenguaje la ciencia del lenguaje positivo educar el lenguaje positivo y el lenguaje de la felicidad se habían diseñado como una trilogía luego estuve pensando por las preguntas que me van haciendo claro la gente necesita cosas concretas y es cierto las palabras son útiles las palabras son la primera forma de actuar en la vida con el lenguaje vamos a ver cómo podemos intentar primero definir bien qué es lenguaje positivo qué es palabra habitada que es parte del segundo libro qué es el lenguaje de la felicidad definir bien eso conceptualmente para que luego se pueda entrenar y trabajar yo creo que lo importante es que podamos entrenar y trabajarlo sin elegir decir que es mejor una cosa que otra hay gente que me dice a mí es que yo no puedo medir pues claro no pasa nada nadie tiene por qué estar meditando no es que yo no puedo correr pues no corra puedes hacer otras cosas vamos a ver cuáles son sintonicemos con tu lado creativo cuáles son esas cosas si dices que no quieres hacer nada entonces yo ya no pero si dices que quieres hacer algo ¿cuál es? y vamos a buscar por ese camino hasta dónde podemos llegar y te aseguro que por muchos caminos llegamos a tener probablemente almas justas corazones limpios y eso es importante es decir no hay un solo camino hay muchos entonces yo creo que eso es la clave Luis ¿y cuándo lo tendremos? quizás aquí estoy yo bueno no sé si a final de año tenía que haberlo entregado en diciembre del año pasado pero bueno ya se fue retrasando ya llegó el coronavirus y ahora vamos a ver cómo va el ritmo claro pero bueno pronto llegará sí llegará llegará me tengo que me tengo que a mí me gusta mucho aislar mi quietud porque yo escribo lento y ahora estamos por eso colaborando cooperando entre todos como estamos haciendo yo con más gente pues para ver si nuestras palabras pues al que ayude a uno pues ya estamos bien a mí me están ayudando también otros compañeros cuando me dicen sus cosas y cuando hablábamos también tenemos que dedicar tiempo a esto en la vida tenemos que dedicar tiempo a la propia realidad la otra llegará llegará cuando te ha llegado pero ahora la realidad es que se necesita expandir nuestro pensamiento no que sea un pensamiento escaso por el propio lenguaje que se está utilizando durante la pandemia durante la crisis económica la crisis sanitaria porque eso nos escasea en palabras y nos escasea en horizontes y en futuro creo que hay que abrir horizontes a la gente estamos en la realidad bueno vale y qué podemos hacer aquí esto es lo fantástico qué podemos hacer aquí porque no me no me estén escatibando palabras que muchas veces me las escatiman y se las llevan por ahí y parece que ya no existen no bueno es que muchas palabras que existen que nos dan vida vayamos a ellas cojámoslas y sabemos pues eso palabras como la compasión como la habilidad como la amabilidad como la cordialidad como la paz interior como la paz exterior palabras que podemos elegir para que en nuestra vida cuando salimos de casa pues salgamos bien vestidos con esas palabras claro como también protegidos cuidados como dices que el lenguaje va a cuidar de nosotros y ayer anoche hablando con mi marido le digo le voy a preguntar a Luis cuál es su palabra favorita como te dije me dice bueno este año es incertidumbre me dice le digo ay no no quiero escuchar más esa palabra porque eso de incierto de incertidumbre da como miedo no no es una palabra que uno quiera quedarse ni habitarla ¿no? a mí me gusta ay te gusta sí 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 me encanta porque es que claro la incertidumbre está muy ligada a la vulnerabilidad pero también está muy ligada a la aceptación y también está muy ligada a la adaptación la incertidumbre es la capacidad de aprender a curiosear mejor porque claro curioseamos pero bueno en situaciones que están bien pero y cuando las cosas no van tan bien cuando son tan inciertas tan inseguras no dejamos nuestra capacidad de curiosear porque ahora nos están diciendo no, no tenemos que recuperar económicamente ya no curioseamos si podemos crear nuevos sistemas financieros económicos políticos culturales antropológicos o sociales ya no vamos a curiosear vamos a ver otra vez volvemos a lo mismo de antes no la incertidumbre es hola voy a curiosear es la capacidad de hacerte buenas preguntas bueno soy capaz de hacerme buenas preguntas la incertidumbre no es miedo no confundamos la incertidumbre con miedo si la incertidumbre la acompañamos de miedo es como si hiciéramos un cosido hemos operado la vida y resulta que cuando ya estamos cosiendo resulta que se nos ha colado la incertidumbre y vamos a vivir con el miedo y empezamos a coser cosas que no van juntas que las queremos poner juntas bien para mí la incertidumbre no me genera a otros igual sí pero hay que decir si te genera miedo claro míralo de frente y si lo miras de frente yo creo que lo importante es decir qué curioso quiero ser cuán curioso quiero ser en mi vida hasta dónde quiero construir mi vida quiero ser dueño de mi destino hay una definición que hago de lenguaje positivo que me gusta mucho digo son palabras que modifican la dirección de mi existencia pero eso es curiosidad si voy por aquí y no me salgo del camino pues no sabré qué hay al lado igual no sabré que hay un río que igual hay unos sabores maravillosos y siempre por la misma carretera son sistemas depresivos la incertidumbre te puede llevar a un sistema depresivo la incertidumbre te tiene que llevar a un sistema expansivo por lo tanto pues me ha dicho que la incertidumbre es estupenda es lo que nos toca claro es cierto claro pero fíjate pero no decir que fíjate has dicho es lo que nos toca es otra frase es lo que nos toca a las killers sí las frases es lo que nos toca es lo que hay hay una realidad vamos a por ella vamos a por ella es lo que tenemos que tengo el pasado no tengo el futuro no tengo esta realidad y ahora qué futuro se quiere construir con ella eso sí el pasado ya no voy a volver hacia atrás la gente tiende a volver hacia el pasado quiere volver a como estaba antes a la normalidad anterior hombre que no sé curioso inventarte un poquito mejor el mundo pues ya está esa es la posibilidad que tenemos eso es eso de incertidumbre a mí me gusta qué bueno qué alegría y sobre todo como dices ahora este nuevo mundo o esto que nos toca ay de nuevo digo mi frase killer no te preocupes está bien este 2020 para va a ser seguramente es para personas curiosas y que se transforman día a día exactamente eso es muy bien dicho esto es para personas curiosas y si no son curiosas vamos a hacerles que sean curiosas vamos a hacerles buenas preguntas o preguntas hermosas para que sean curiosas sí claro perdón no no tú tú ahora cuando después voy a poner todo en las en las notas del episodio los cursos que también das a distancia no sólo presenciales allí en Madrid sino para todas las personas que estén en distintas partes del mundo que se puedan apuntar para empezar a poner en práctica este lenguaje que a veces pensamos y creemos que lo tenemos y no tanto es consciente a veces sí y a veces no eso es a veces sí a veces no es bonito también esta frase es buena a veces sí a veces no bueno pues ya está ahora si nos quedamos con a veces es mejor que sea un sí aunque no depende de lo que sea que también es una frase una palabra muy bonita es depende y claro muchas veces pensamos que las palabras bonitas y hermosas son eso amor bondad compasión cordialidad o depende claro el lenguaje no está para censurarlo está para elegirlo y eso es muy bonito porque eso es lo que te hace el libre si solamente piensas que tienes que amar y el día que no estés amando pues igual te das un varapalo tremendo es cierto claro no te puedes dar un varapalo estás cultivándote estás como en un jardín tú eres tu propio jardín estás creciendo no de repente ya has crecido no 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 entonces el lenguaje es un gigante dormido que hay que despertar poquito a poco es una frase hecha para que cambie la sociedad pero hay que despertarlo porque imagínate que todas las palabras se pongan en pie en el mundo 7.800 millones de personas poniendo en pie palabras valiosas para la humanidad es un gigante dormida 7.800 millones de personas poniendo en pie pues generosidad por ejemplo paz eso no sea nada mal y cuando miramos a nuestros políticos o líderes económicos y vemos que no las nombran que no están en su diálogo que no están en sus conversaciones en sus discursos no me voy a fiar mucho de alguien que no nombra una palabra como la paz como la amabilidad como la bondad como la compasión como la cualidad como el afecto y que parece que siempre está culpabilizando al otro bueno ahí hay unos cuantos pequeños detalles o hechos que nos están diciendo que si la persona que tenemos delante es digna de confianza o no porque claro depende ya sabes todas las monjas que decíamos al principio de la investigación que surgió esto es cuantificable esto es como el perro bueno o el perro malo entonces ya vamos dentro de un perro bueno y un perro malo palabras buenas palabras malas entonces ¿cuál gana? a la que más alimento si no estoy alimentando la bondad o la maldad o la paz pues tendremos otras y todo lo que tenemos será enfrentamiento culpas discusiones justificaciones y por qué tú has hecho esto y lo otro lo has dejado de hacer ahí tenemos muchas pistas el lenguaje está lleno de pistas el lenguaje físico cuando te doy la espalda cuando no te miro cuando mira hacia abajo el lenguaje oral el lenguaje escrito es un maravilloso mundo es el mundo de la incertidumbre de la curiosidad es el mundo del futuro es el mundo de digamos de superar nuestros miedos de alguna manera de resolverlos porque no se trata de enfrentarse sino de resolver nuestros miedos bueno empecemos vamos a intentar ser conscientes como dices y luego apuntarnos a tus cursos para poner en práctica todas estas estas recomendaciones tan útiles te quiero agradecer infinitamente como dices también el agradecer y el dar gracias que lindas palabras y el agradecerte por tu tiempo por tus palabras por tus libros y seguimos esperando el próximo libro y luego todos los libros que sigas escribiendo que realmente nos ayudan y nos guían para poder elegir las palabras y de alguna manera la vida que elegimos transitar en este mundo exactamente eso es llevamos una magnética llena de palabras palabras tatuadas también por todos lados por todos lados muchísimas gracias Luis muchas gracias a ti un placer y cuidaros muchísimo cuida tu lenguaje que él cuidará de ti cuídense todos ustedes del lenguaje que cuida de todos vosotros y además cuidará también del mundo que habitamos muchas gracias Luis